En lo que es el Registro Nacional de las Personas, hacemos un llamado a la población en general que hasta el 24 de agosto tenemos para nosotros poder efectuar lo que es el cambio de domiciliario en varios aspectos. Ya sea que usted viva en la ciudad de La Ceiba y tiene su domicilio, por decir un nombre, en la Masica, usted puede efectuarlo. Hay una serie de requisitos que se los vamos a dejar a conocer. Recordarles que también en el Registro Nacional de las Personas de la Ceiba solo hay tres registradores. Por lo tanto, es sumamente importante que lo hagamos con tiempo para que podamos lograrlo a tiempo. ¿Qué documentos se requieren para hacer el cambio de domicilio? En este momento se los vamos a dar a conocer. La constancia de vecindad municipal es uno de ellos. Clave que atrasta al propietario de bienes. Las personas que tienen bienes acá pueden optar también por ese. Constancia de estudio de los hijos e hijas. Ya pueden ser instituciones privadas o públicas. Constancia de trabajo. Las personas que laboran, ¿verdad? El jefe les puede extender una constancia de trabajo. Recibo de servicios, ya sean eléctricos o de cables. También que lleven consigo su nombre, ¿verdad? Que estén suscritos a nombre de ellos. Contrato de arrendamiento de donde ustedes están habitando. De todos esos requisitos, pueden llevar a solo uno para poderle efectuar lo que es el cambio de domicilio. Regalcando, ¿verdad? Que en la ciudad de la ceiba solo contamos con tres registradores. Por eso es sumamente importante que lo hagamos con tiempo. Asimismo, también a las personas de los otros municipios que se aboquen a los registros locales donde están viviendo. ¿En qué casos se pueden efectuar los cambios domiciliarios? Pues, sencillamente, uno, como le explicaba anteriormente, que tengan su lugar de votación en la masica y usted esté residiendo actualmente en la ciudad de la ceiba, puede efectuarlo. O, asimismo, también las personas que vivan en la ceiba y se hayan cambiado de colonia. Es decir, si usted vivía en Apisate y se fue para el confite, usted puede hacerlo también. Ese es un cambio domiciliario que muy bien se puede efectuar. ¿Este trámite es completamente gratuito? Definitivamente, totalmente gratuito. Solo acá hay que ir un poquito con paciencia al registro nacional de las personas. Insisto, nuevamente, hagámoslo lo más pronto posible. Y también a todos los partidos políticos, independientemente del partido que usted tenga. Es una acción ciudadana, civil, que usted puede efectuar de una manera gratuita. Melvin, por otra parte, existe preocupación, tomando en cuenta que no ha sido presentado ante el Congreso Nacional el presupuesto para las elecciones internas. Definitivamente, Alfonso. Por otro lado, nosotros estamos a la vuelta de la esquina en lo que es las elecciones internas. Cada partido político va a llevar a cabo una fiesta electoral. El 8 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral hace el llamado a elecciones a todos los partidos políticos. Y, posteriormente, en noviembre, hace las inscripciones de cada movimiento interno, de cada partido político. Entonces, es sumamente preocupante que el día de hoy, en el Congreso Nacional, no se haya abierto el debate o se haya propuesto lo que es el fondo pertinente para que se puedan llevar a cabo las elecciones internas. ¿Pudiera ser que Marlon Ochoa, que actualmente está en finanzas y va a pasar al Consejo Nacional Electoral, quiera manejar él personalmente los fondos junto con los otros comisionados? Bueno, desconocemos realmente cuál es la intención, ¿verdad? Bueno, sabemos que él actualmente es ministro de finanzas y también ostenta el cargo de presidente del Consejo Nacional Electoral. No sabemos cuál es el motivo o la razón por la cual no se ha llevado a cabo este debate en el Congreso Nacional. Se asume que estos días podría haber algún tipo de problema en el Congreso. Esperamos que no, esperamos que se pueda llevar de la mejor manera. Es una fiesta electoral, recordemos que es pre a lo que son las elecciones generales, donde cada partido político se va contiendo a quiénes serán los candidatos que veremos nosotros allá en las generales por el 2025. Hablando de libertad y refundación, ¿cuántos movimientos hay a lo interno? Actualmente, hasta el momento, hay cinco movimientos internos. Morena Libre, que lo preside el precandidato a la presidencia, Russell Antonio Tomé. Por allá los otros cuatro movimientos que lo lleva Rizzi Moncada. En este sentido, pues, son cinco movimientos, cuatro en alianza y uno que es lo que es Morena, que es con Russell Tomé. Muy amable. Él es Melvin Olloa, quien es miembro de Libertad y Refundación.